Pintor Si tantos pintores viejos Aún creé la vergüenza blanca Píntame angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Pintor Si pintas con amor ¿Por qué Desprecias su color Si sabes que en el cielo También los perdió Pintor de santos de alcoba Si tienes alma en el cuerpo ¿Por qué al pintar en tus cuadros Te olvidas de los negros Siempre que pintas iglesias Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste Pintor 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 Aún creé la virgencia blanca Pintor 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 Si pintas con amor Pintor 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 Gracias por ver el video.